Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen y son nuevos por acá, mi nombre es Patti de Castro y este es mi canal sobre moda y maquillaje. El día de hoy les voy a estar hablando sobre esta paletica que es la Mercury Retrograde de Huda Beauty que salió ya hace un tiempo, pero es nueva para mí ya que la compré hace poco durante el sale de Sephora durante el 4 de julio que como saben, esta paleta tiene un costo de 67 dólares y durante esa oferta la pusieron en 40 dólares en Sephora. Entonces, bueno, tuve que aprovechar porque aparte tenía los 10 dólares por 500 puntos que tengas y la paleta me quedó en 30 dólares. O sea, tenía que comprarla a juro. Además, ustedes saben que a mí siempre me han encantado los productos de Huda Beauty. Cada vez que ella saca una paleta, yo corro a comprarla siempre que pueda, siempre y cuando pueda, aunque he dejado de comprar algunas. Esta fue una de ellas que no la compré porque aquí, como lo he dicho anteriormente, es muy difícil estar como todo el tiempo al día con las paletas porque salen muchísimo paletas nuevas de diferentes marcas y me gustan también otras marcas. Entonces, bueno, es como complicado tenerlas todas, ¿no? Entonces, bueno, esta paleta no es que no me llamó la atención cuando salió, me llamó la atención como siempre las paletas de Huda, pero a veces ustedes saben que uno trata de controlarse y decir que no la necesitan y no comprarla. Pero la paleta, de hecho, es súper hermosa. Déjenme abrírselas. Es súper hermosa, empezando por el packaging que me encanta este estilo de packaging así en acrílico. Es el mismo estilo de sus mini palets como las neon y las nude, ¿ok? Que son así de este material de plástico acrílico. Este, esta vez, es como color lila, transparentoso, pero así como color lila que va de acuerdo a los tonos que trae la paleta. Y en el frente vemos los ojos de Huda que creo que la mayoría de sus paletas grandes viene así con el rostro de ella, pero tiene como ese efecto holográfico, ¿ok? Que refleja así los colores, me encanta. Tiene aquí el nombre, Mercury Retro Red, Huda Beauty. Cuando la abrimos vemos los 18 pants, su espejo grande y su nombre acá. O sea, es súper hermosa la paleta. Tiene sus nombres, cada una de las sombras. Nueve son mate, que es este, este que está acá, estos tres, este que está acá, estos dos y este. También tiene seis metalizados que ella lo llamó de alto brillo, que son este, este que está acá, este por acá, este por aquí y este último que está acá, ¿ok? También tiene un polvo de brillo, lo llamo así, que es este que está acá y dos que son sombras multireflectivas, así lo llamaba ella, que son estas dos. Que se me parece mucho a la fórmula de la New Nude que tiene como esos chunky glitter en la fórmula, pero una vez que lo aplicas se desliza totalmente y se derrite esos chunky glitter, ¿ok? Tengo que mencionar que es algo que me di cuenta con esta paleta ya que no me había dado cuenta con las demás paletas de ella, pero esta dice Made in Italy, o sea, que está hecha en Italia al igual que sus otras paletas grandes. Ahorita verifiqué y las tres dicen Made in Italy. Me imagino que eso tiene algo que ver o influye en que sus sombras sean súper pigmentadas y cremosas. Las cosas hechas en Italia siempre han tenido renombre por ser de buena calidad, ¿ok? No digo que todo, pero si la mayoría de las cosas que uno conoce que es hecho en Italia, uno enseguida las relaciona con ser de buena calidad, ¿ok? Las pequeñas son hechas en China, acabo de verificar, y todas están hechas en China. Sin embargo, a mí también me encanta mucho estas paleticas, o sea, me parece que también son de muy buena calidad, ¿ok? Muchos dicen que si sacamos estos cuatro colores que son los tonos más resaltantes o más llamativos de la paleta, los colores que quedan son muy similares a la paleta New Nude, a estos tonos que están acá. Entonces, bueno, vamos a ponerla aquí, al lado. O sea, que es muy parecido, son muy parecidos a los colores de la paleta New Nude. Yo estuve observando las paletas que tengo de Huda, estuve viendo, a ver si hay algunas semejanzas. En realidad, cuando veo la paleta, o sea, se me parece algunos tonos a otros que ya tengo en otras de sus paletas. Entonces, bueno, yo estuve sochando y lo que puedo decir es que hay algunos tonos similares, pero ninguno es tal cual. Que sí es cierto que, bueno, en el ojo a veces no se puede apreciar cuando hay diferencias muy mínimas, pero yo creo que solo hay un color que puedo decir que es demasiado similar, pero del resto son totalmente diferentes. Entonces, bueno, yo les voy a estar mostrando algunos que son los que creo que se parecen. Siento que es como más necesario saber si hay algunos tonos de esta paleta en la New Nude, ya que son paletas grandes de 18 sombras, tienen más o menos el mismo rango de precio, esta cuesta 65, esta cuesta 67 y son paletas costosas. Entonces, vale la pena saber si en verdad vamos a encontrar tonos repetidos en estas dos paletas. Por ejemplo, este colorcito que está acá, este rosadito, se parece un poco a este que está acá. Entonces, bueno, se los voy a mostrar aquí. Este es el de la Mercury Retro Rate y este es el de la New Nude. Entonces, bueno, no sé si pueden detallar ahí en cámara, pero este de aquí abajo es como más moth, como más rosa vieja y este es como más rosado, o sea, es como más frío. Este es más cálido y este es más frío. este lila que está acá, ¿ok? Se parece un poquito, aunque no es igual a este que está acá. Este es el de la Mercury Retro Rate y este es el de la New Nude, ¿ok? Pasa lo mismo, ¿ok? Esto es como más lila y este es como más cálido, ¿ok? O sea, este es un poquito más fuerte que este. Ahí se puede detallar, bueno, no sé si a través de la cámara, pero no son totalmente iguales, ¿ok? Otro que se parece bastante es este que está acá a este de aquí de la New Nude. Este es el de la Mercury Retro Rate y este es el de la New Nude, ¿ok? Se parece mucho, pero el de la Mercury Retro Rate es más oscuro que el de la New Nude. ¿ok? Otro que tenemos acá es este coral, ¿ok? Que lo tenemos aquí, pero a mí me parece que es más clarito, ¿ok? Vamos a hacer el swatch para que ustedes puedan ver. este es el de la Mercury Retro Rate y este es el de la New Nude, ¿ok? Como se pueden dar cuenta se nota bastante la diferencia, este es más oscuro que este, este es más pastel, ¿ok? Más clarito. Este que está acá que se llama Crash, que se llama Crash, se parece un poco a este que es el Secret de la New Nude, ¿ok? Este es el de la Mercury Retro Rate y este es el de la New Nude. Como pueden darse cuenta, el de la Mercury Retro Rate es como más claro, ¿ok? y este es como más rosado, ¿ok? Este tiene como más un subtono hacia el morado y este es más como hacia el rosado, ¿ok? No sé si pueden darse cuenta ahí. Este se parece un poco aunque no lo veo tan igual porque este lo veo como más amarronado y el de la Mercury Retro Rate lo veo más naranjoso, ¿ok? Este es de la Mercury Retro Rate que es como más naranjoso y el Teddy de la New Nude es como más amarronado, ¿ok? son colores neutrales que se parecen mucho pero no son iguales para nada, ¿ok? Vamos a probar otra vez este Hot Mess este y lo vamos a comparar con este que es hace rato se los compare con este vamos ahora con este que es un tono más oculto este es el Hot Mess de Mercury Retro Rate y este es el Love Bite de la New Nude ¿ok? es más oscuro obviamente que el de la Mercury Retro Rate ¿ok? así pongo este que es casi un negro que es el tono más oscuro de esta paleta vamos a compararlo con el tono más oscuro que es este de la New Nude totalmente diferente o sea está en la misma gama de color pero son diferentes tonalidades ok ahora voy con este acá que es como un doradito pero es más me parece que es más quemadito que el de la New Nude pero es dorado y me parece que es la misma fórmula que los glitters que tiene ahí es super bello que refleja bastante la luz vamos a compararlo con este que es también doradito y lo voy a comparar también con este pero este lo veo más marroncito pero para ver la crave de la New Nudes este yo lo veo como más rose gold no sé si pueden verlo ahí y el otro que es más marroncito que les dije el charm que lo veo más marroncito y es más marroncito es como un bronce que son totalmente diferentes la fórmula diría yo que este el de Mercury Retro Rey tiene como más partículas reflectivas este es como más cremoso que este o sea este como que brilla más que estos dos vamos con este rosadito se llama Cosmic a compararlo con este rosadito y este que trae yo creo que más este que es el Daydream y también voy a probar el Fantasy de la New Notes totalmente diferente este es como más vino ok entre estos dos rosados este es como más pálido que este este es un poquito más rosado y este es más como como el rosado hielo pues como rosado más frío vamos a decirlo así bueno y este el Ivory es como un crema en la paleta New Nude también tiene uno pero me parece que el de la New Nude es más claro este es el de la Mercury Retrograde y este es el de la New Nude este de la New Nude me parece que es más Ivory y este el de la Mercury Retrograde es como más beige bueno esos son los tonos que más se me parecen a la New Nude ok y sin embargo ustedes se dieron cuenta que son muy muy diferentes pudiéramos decir que el que más más se parece y sin embargo son diferentes es este ok pero son o sea entran como en las mismas tonalidades o en la misma gama de colores pero no son totalmente iguales ok y bueno ya al tener estos cuatro colores la hace diferente y también este color que es súper bello que refleja bastante la luz refleja como varias tonalidades o sea es como con una base perlada pero refleja varias tonalidades o sea que pienso yo de la paleta bueno yo estoy súper contenta que la adquirí que terminé adquiriéndola ya que ustedes saben que a mí me encantan los productos de Huda Beauty me encantan sus sombras me parecen de muy buena calidad me encantan sus metalizados me encantan que con esos metalizados uno puede hacer looks tan sencillos pero que se ven tan bellos porque esos metalizados tienen esa propiedad de reflejar la luz o el brillo que tienen tan espectacular aparte me parece que esta es una de las paletas más bellas que Huda ha sacado o sea me parece que de las paletas grandes esta o sea la New Nude me encanta también me parece súper bella pero esta creo que la superó empezando por el packaging que me parece súper súper espectacular es súper bello el packaging súper femenino me encanta se ve súper chic súper delicado ok los tonos o sea las tonalidades me parecen también que son súper llevables que se puede lograr hacer varios looks con ella a pesar que no tiene colores tan oscuros pero entrando en esa gama de colores pasteles de colores suaves colores que pueden ser de diario este o sea puedes jugar bastante con esos 18 tonos de sombras que trae aparte que trae esos pops de color que la hacen única o sea me parece que es una paleta única primero por el packaging segundo por la gama de tonalidades que trae tercero por esos glitters que traen que son tan bellos son metalizados son tan espectaculares y que son tan usables también o sea la paleta está súper bella de verdad que me alegro de haberla adquirido como lo dije anteriormente y más por ese precio que es a menos de la mitad aparte siento que la voy a usar bastante que son colores bastante llevaderos y también como maquilladora siento que también la voy a usar bastante este look me encantó no tuve mayor problema con ninguna de las sombras las sombras son súper pigmentadas no tienen tanto fallout se difuminan súper bien se logra ver los tonos que uno usa o sea de verdad me encantó la paleta lo único particular de los metalizados como ya lo he dicho anteriormente en otros reviews de sus paletas es que ellas funcionan mejor aplicándolas con los telos con las brochas se puede difuminar o terminar de difuminar pero con el dedo es cuando logramos mayor intensidad de brillo yo les voy a estar haciendo tres looks con esta paleta para que vean la versatilidad de ella aparte para darle ideas de looks que se pueden hacer con ello entonces este el que tengo es uno de ellos es el que más me gustó por eso se los hice así en los dos ojos porque los dos próximos le voy a hacer uno en cada ojo para agilizar el video comienzo aplicándome una base para sombras voy a estar usando esta de piluis la aplico en todo el párpado y luego con una brochita más densa voy a difuminarla dándole toquecitos sin arrastrar mucho la brocha toquecitos muy suaves hasta que quede todo bien difuminado ahora con un delineador en gel y una brochita tipo lápiz bien finita voy a empezar a depositarlo en la esquina exterior del ojo bien pegadito a la línea de las pestañas solo en la esquinita como pueden ver descargo un poquito el producto de la brocha en un pañito y difumino todo el alrededor voy a hacer lo mismo en la esquina interna voy a tratar de concentrar la mayor cantidad de producto ahí en la esquinita luego descargo el producto de la brocha en una toallita y comienzo a difuminar los bordes con movimientos de afuera hacia adentro del delineador en gel vuelvo a retocar para oscurecer un poco más sobre todo ahí en el centro de esa área donde aplicamos el delineador en gel y vuelvo a difuminar los bordes de nuevo en la otra esquina para darle mayor saturación ahí eso nos va a servir de base para la sombra ok ahora voy a tomar la sombra más oscura de la paleta que es este color violeta pero bien oscuro casi parece negro y con una brochita mayor de difuminar voy a proceder a sellar esa base que apliqué o sea el delineador en gel que en este caso nos sirve como de base voy a tratar de saturar bastante la sombra y sobre todo en el centro y luego voy a difuminar un poco los bordes voy descargando el producto en una toallita y voy difuminando los bordes para que no queden ahí líneas marcadas ahora voy con este tono que es como berry y voy a proceder a aplicarlo con la técnica 50-50 que es 50 encima del borde del color anterior y 50% más arriba lo voy haciendo con movimientos de a toques como pueden darse cuenta igualmente ahí en la parte del centro luego voy difuminando los bordes hago lo mismo en la parte interna del ojo voy aplicando las sombras de a toquecinto sin afincar mucho la brocha igualmente ahí en el centro donde está el gelo descargo la sombra de la brocha en una toallita de microfibra y procedo a difuminar los bordes con movimientos tipo parabrisas o de a toquecitos ahora voy con este tono lila que es el color más claro que voy a estar usando y voy a usar una brocha un poquito más gordita también de difuminar ya que como es el último color necesitamos que se vea bien difuminado entonces por eso la brocha debe ser un poquito más grande porque no queremos que se vea tan preciso el color voy a irlo ubicando encima del color anterior del borde del color anterior con movimientos de a toquecitos igualmente en la parte del gelo ahora voy para la parte interna voy depositando la sombra y difuminando difuminando muy bien esos bordes para que se vea bien ahumado ahora voy a retocar los colores anteriores comienzo con mi color anterior que fue este tono berry voy haciendo lo mismo vuelvo a tomar mi brocha que estuve usando para aplicarlo lo voy haciendo con movimientos de a toquecitos es necesario volver a aplicar los tonos ya que cada vez que vamos agregando color y difuminando se va perdiendo un poco la intensidad entonces debemos volver a repasar todos los colores si queremos que se vean bien saturados y que se vea esa transición de colores ok ahí ya estoy difuminando los bordes para que no queden líneas marcadas para que se integre todo es un proceso repetitivo ahora voy con el tono más oscuro que es el color este violeta vuelvo a retocar disculpenme ahí que no me di cuenta que estaba tapando la cámara con la paleta pero bueno ahí lo que estoy retocando el color ese violeta oscuro ok ahora con la misma base para sombras voy a ubicar un poco ahí en el centro del gelo donde dejé el espacio ok solo como que una pincelada porque ahora vamos a proceder a difuminar los bordes difuminamos muy bien esos bordes para que no se vea ahí nada marcado y ahora voy a aplicar este color que es como un rosado hielo como un rosado ice rosado pálido lo aplico primero con los dedos para lograr la mayor intensidad de brillo y luego difumino los bordes con una brochita ahora voy con este tono perlado y lo voy a ubicar solo en el centro de ese gel ok como para darle una línea ahí de luz más intensa estoy repasando con la brocha para difuminar un poco y ahora voy con el tono berri y voy a pasar un poco ahí en el gel como para darle esa transición desde el tono violeta oscuro hacia el color verde voy a aplicar también ese tono perlado ahí en el hueso de la ceja para dar otro toque ahí de luz ahora voy con mi delineador en gel de Inglot en el tono blanco es el número 76 y una brochita angular ok para hacerme esa especie de delineado que me hice ahí de un lado en la esquina exterior del ojo hago como si fuera a hacer un delineado de gato bien gruesito pero lo llego ahí donde inicia el gel ok hasta donde inicia ahí el gel ok perfecciono ahí las líneas vuelvo a aplicar producto para lograr mayor opacidad y ahora voy a agarrar mi pega NYX para glitter y también una brochita angular y voy a proceder a aplicar esa pega ahí en el delineado en toda esa área para aplicarles estos chunky glitters que son tornasolados voy tomando los chunky glitters con la misma brocha que estuve aplicando la pega y con toquecitos voy aplicando los chunky glitters trato de tomar de diferentes tamaños ya que viene de diferentes piezas en estos chunky glitters entonces trato de que la mayor cantidad de piezas se ubiquen más pegaditos ahí a las pestañas ok porque es el área más grueso ahí estoy repasando como la línea ahí de la parte exterior del delineado aquí trato de limpiar un poco para que quede lo más perfecto posible voy a aplicar un poco de máscara de pestañas para poder pasar a aplicarme las pestañas costizas voy a estar usando estas que las compro en Amazon la pega dúo azul la ubico en toda la banda de la pestaña dejo que se seque un poco y con ayuda de una pinza para cejas la ubico primero en el centro y luego voy ajustando la esquina exterior e interior ok ahora vamos para la parte de abajo voy a proceder a aplicar base también ahí en la parte inferior de las pestañas ya que necesito que se vea bastante los colores que voy a estar usando entonces por eso es que aplico base también ahí para sombras voy a aplicar un poco de delineador en gel ahí en mis pestañas inferiores ok difumino los bordes de ese delineador en gel voy a sellarlo ahora con el color violeta oscuro el mismo que estuve usando en la parte de arriba lo selló muy bien sobre todo ahí bien pegadito a las pestañas dejando un poco el borde sin sellar ya que vamos a estar usando el color berry voy a ir ubicándolo ahí con la técnica 50-50 que siempre les he explicado que es 50% encima del color anterior y 50% en este caso más abajo voy tomando sombra y aplicando vuelvo a tomar e ir aplicando para que se vea bastante intenso el color voy ahora con el tono lila y una brochita un poquito más gruesa porque necesitamos que esa parte se vea ahí ahumada porque va a ser nuestro último color lo voy haciendo con movimientos tipo para brisas lo extiendo un poquito ahí en la skin exterior para conectar con la parte de arriba y vuelvo a repasar los tonos que estoy usando voy de nuevo con el berry voy haciendo igual con movimientos de a toques y lo voy trayendo hacia el delineador ahora voy con el violeta oscuro y una brochita cuadrada y lo voy ubicando ahí bien pegadito a las pestañas con movimientos tipo para brisas y tratando de difuminar ahí los bordes voy de nuevo con mi delineador inglot blanco lo voy a aplicar ahí en mi línea del agua y ahora con la base para sombras y una brochita tipo pencil voy a ubicarlo en mi lagrimal ok porque necesito que pigmente bastante ahí el color menta que voy a estar aplicando estoy difuminando ahí los bordes y ahora voy con este tono menta lo aplico ahí por arriba y lo extiendo un poquito hacia la línea de las pestañas lo aplico bien los bordes y ahora voy con este tono que es como perlado y lo voy a colocar como un topper encima del color menta para que se vea brilloso ya que la sombra es mate ok ahora aplico máscara tanto en mis pestañas superiores como inferiores con movimientos en zig zag chau I know it's a game, I'm not gonna play But baby you should do whatever you need to erase me It's all just a game, you think I'm gon' play But baby you should do whatever you need to erase me Baby, 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 you need to erase me Baby, baby, you should do whatever you need to erase me Vamos ahora con el segundo look, voy a empezar aplicándome este tono que es como un marroncito naranjoso y una brochita de difuminar voy a empezar a aplicarlo desde la esquina exterior del ojo como dibujando la cuenca con movimientos de a toquecitos hasta llegar a la esquina interior del ojo repaso hasta lograr la intensidad deseada y luego procedo a difuminar los bordes con movimientos de a toquecitos o parabrisas cortos voy ahora con este tono y una brochita un poquito más gruesa ya que necesito que se vea esa parte ahí bien ahumada entonces voy a ir aplicándolo con la técnica 50-50, 50 encima del tono anterior y 50% más arriba lo voy haciendo con movimientos igualmente de a toques o parabrisas tipo corto y a medida que voy aplicándolo luego voy como llevándolo hacia arriba vuelvo a repasar el tono marroncito inicial que estuve aplicando para darle mayor intensidad ya que al ir difuminando se va perdiendo un poco la intensidad entonces necesitamos volver a aplicar el color para lograr mayor profundidad y voy difuminando los bordes ahora voy a agarrar este delineador en gel de la marca Pretty Bulgar y voy a empezar a ubicarlo en mi párpado móvil comienzo desde la línea de las pestañas superiores y voy haciendo movimientos de a toques y lo voy subiendo hacia la cuenca voy descargando el producto de la brocha en una toallita y voy a ir difuminando los bordes voy a tomar este tono que es como glitter y una brochita plana y con movimientos de a toques los voy a ir ubicando ahí encima de ese delineador en gel que estuve aplicando ahí en el párpado móvil voy repasando para uniformar ahí las sombras voy tratando de difuminar ahí los bordes con movimientos como de arriba hacia abajo y ahora con la brochita que estuvimos aplicando los colores en la cuenca voy a ir dándole toquecitos ahí en todos los bordes para difuminar y que no se vean ahí líneas marcadas ok, ahora voy a aplicar este tono rosado ahí en el hueso de la ceja lo paso con el dedo para lograr mayor intensidad y difumino con la sombra para que se una con el resto de las sombras ahí de la cuenca ok, ahora vamos con la parte de abajo voy a aplicar delineador en gel ahí en mi línea del agua con una brochita tipo pencil pero bien finita ya que necesitamos precisión ahí que no queremos esa parte ahí tan gruesa voy a sacarlo un poquito por la línea de las pestañas vuelvo a repasar para que se vea intenso uniforme y ahora con una brochita un poco más gruesita también así tipo pencil voy a proceder a difuminar los bordes solamente los bordes ya que necesito que la mayor intensidad de color se vea ahí bien pegadito a las pestañas voy ahora con el tono violeta oscuro de la paleta y voy a sellar ese delineador en gel que apliqué pero ahí solamente pegadito a las pestañas ahora voy con el tono marroncito naranjoso y voy a proceder a ubicarlo ahí en el borde del negro con movimientos de a toques o parabrisas cortos para ir aplicando la sombra y después ir difuminando los bordes ahora voy con el color más claro lo voy a ir ubicando con la técnica 50 y 50 como les he explicado que significa colocar 50% encima del color anterior y 50% más abajo ahora voy a retocar todos los tonos anteriores para darle mayor intensidad ahora voy con el violeta de nuevo ahí bien pegadito de mis pestañas intentando difuminar ahí los bordes para que se vea esa transición sin ninguna marca ahora con el gel delineador y el mismo pincel que estuvimos usando ahí para difuminar la parte de abajo voy a proceder a ubicar el gel ahí bien pegadito de mis pestañas para hacer como un delineado ahumado ahí con la punta del pincel voy haciendo la colita del delineado voy ahí terminando ahí de perfeccionar los bordes y ahora voy a ir conectando con la parte de abajo la colita luego que ya tengo la forma definida voy a proceder a difuminar los bordes una vez difuminados los bordes voy a sellar ese delineador en gel con la sombra violeta oscura lo sello muy bien para que eso no se mueva difuminando muy bien los bordes para que se vea ese efecto ahumado voy a aplicar máscara de pestañas en mis pestañas superiores y en mis pestañas inferiores con movimientos en zig zag voy a agarrar un poco de la base para sombras y la voy a ubicar ahí en el lagrimal difumino los bordes y voy a aplicar el rosado pálido de la paleta aplico la mayor cantidad ahí en el centro y luego voy difuminando los bordes voy con las pestañas postizas voy a estar usando las mismas de Amazon aplico pega en toda la banda dejo que se seque y con ayuda de una pinza lo ubico en el centro y luego voy ajustando la esquina exterior e interior ok vamos con el tercer look voy a comenzar con el tono menta y la misma brochita de difuminar que he estado usando comienzo ahí a dibujar la cuenca con movimientos de toquecitos voy aplicando la sombra hasta llegar a la esquina interior del ojo voy repasando para lograr mayor intensidad de color ya que voy a estar usando solo ese tono voy difuminando los bordes luego voy aplicando más sombras y voy difuminando los bordes y trato de irlo barriendo o trayendo hacia más arriba hacia la ceja voy ahora con este tono perlado y lo voy a ubicar con los dedos ahí en el párpado móvil lo voy haciendo ya toquecitos trato de concentrar la mayor cantidad de sombra ahí y luego con una brochita voy a tratar de difuminar todos los bordes voy aplicando sombra y voy difuminando con movimientos como de arriba hacia abajo ok ahora con un delineador en gel y una brochita angular voy a hacer un delineado comienzo a hacer la colita como una línea y luego me la traigo hacia más o menos el centro del ojo relleno voy cambiando el pincel de acuerdo a como lo necesite ya que es un pincel angular termino ahí de hacer mi delineado ahí en la esquina interior del ojo voy perfeccionando ahí esa línea igualmente ahí la colita si necesito hacerla más larga y más grueso el delineado lo corrijo perfecciono ahí la línea aplico ahí más gel para que se vea más negro y ahora con este tono metalizado como turquesa y una brochita angular voy a proceder a ubicar o a depositar esa sombra metalizada encima del delineado para que se vea así como con ese efecto metalizado hacen con mucha paciencia de a poquito de a toquecitos para que se vea intenso ok ahora con el delineador blanco de Inglot y la misma brochita angular voy a hacer como una línea ahí debajo de la colita del delineado y lo voy barriendo como hacia abajo para hacer como una especie ahí de embudo no sé cómo explicarles ahí se va viendo la forma verdad con una brochita tipo pencil voy a tratar de difuminar esos bordes ahí antes que se me seque el producto y ahora vuelvo a repasar voy a hacer lo mismo hacer como una línea ahí la voy bajando y voy a ir perfeccionando esa línea de abajo de esa forma así como de embudo perfecciono ahí repaso para que se vea más intenso el blanco y difumino ahí los bordes con la misma brochita tipo pencil voy a aplicar el mismo delineador en el blanco ahí en mi línea del agua con la misma brochita angular y voy a extender ahí hacia el lagrimal como una especie de delineado ok me ayudo con la forma o la punta del pincel para hacer ahí el piquito repaso cuantas veces sea necesario para que se vea bien opaco ese delineado ahora limpio la brochita angular y voy a agarrar la sombra berry de color berry y voy a empezar a pasarlo ahí por debajo del delineado blanco y ahí bien pegadito a mis pestañas inferiores con una brochita plana pequeña procedo a aplicar más sombra para que se vea eso más intenso difuminándola ahora voy a agarrar el tono lila y con una brochita tipo pencil voy a ir ubicándola ahí en el borde del color berry con movimientos de toques vuelvo ahora con el berry voy a repasar el color con la misma brochita tipo pencil para intensificar el color lo traigo un poquito ahí hacia afuera como para conectar voy repasando hasta lograr la intensidad deseada y ahora con la brochita angular procedo a delinear ahí bien pegadito a la línea de las pestañas y al delineador blanco para que se vea esa parte ahí más oscura y como más definida ok ahora con este tono perlado lo voy a ubicar ahí en el hueso de la ceja para darle ahí luz igualmente ahí en la parte blanca que puse ahí en la esquina exterior del ojo voy a agregar un poco de pega ahí en la parte del embudo le digo yo para aplicar este pigmento de la marca peaches and green en el tono starlight para darle más brillo igualmente lo voy a colocar ahí en el hueso de la ceja en que bello se ve y ahora voy a colocar un poquito de estos chunky glitters ahí en el área blanca de la esquina exterior del ojo en el embudo aplico un poco de máscara en las pestañas superiores con movimientos en zig zag en las pestañas inferiores y ahora aplico las pestañas postizas me aplico pega en toda la banda espero que se seque con una pinza la ubico en el centro y ajusto los laterales y eso es todo en las pestañas en las pestañas Baby, 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 you should do whatever you need to or to erase Baby, baby, so just a game, you think I complain But baby, you should do whatever you need to or to erase Baby, baby, you should do whatever you need to or to erase